Más de un millón de personas mueren al año por cáncer de colon y más de dos millones son diagnosticadas con esta enfermedad. El cáncer colorectal, es decir, el cáncer del colon o del recto, es el segundo tipo de cáncer más mortal a nivel mundial. ¿Cómo logra una enfermedad tan desastrosa en su etapa final pasar desapercibida hasta que ya no hay nada para hacer? Este es uno de los tipos de cáncer más sigilosos y silenciosos en sus etapas iniciales, a esto sumado que la mayoría de nosotros no sabe cómo detectarlo a tiempo. Con este objetivo hicimos este corto documental. En un par de minutos aprenderás a reconocer los síntomas silenciosos del cáncer de colon y sabrás con seguridad cuando debes acudir a tu médico gastroenterólogo, lo cual con mucha seguridad podría llegar a salvar tu vida. Quédate hasta el final para descubrir todo esto. Cuando el cáncer de colon no se trata, las células cancerosas pueden ingresar al torrente sanguíneo o al sistema linfático, diseminarse a otras partes del cuerpo, con como el hígado, los pulmones, el cerebro y otros órganos. Lo anterior puede hacer que sea virtualmente imposible curar esta enfermedad, ya que no solo será el colon el afectado, también todos los demás órganos de tu cuerpo. A medida que el cáncer de colon progresa sin tratamiento, las personas pueden experimentar una serie de complicaciones graves, como obstrucción intestinal, perforación del colon, sangrado masivo, infecciones y desnutrición. Estas complicaciones pueden causar un deterioro rápido de la salud y empeorar significativamente tu calidad de vida. Como ya hemos mencionado, la mayoría de los síntomas iniciales del cáncer de colon son sutiles y silenciosos, cambios en tu hábito intestinal, diarrea o constipación. De repente puede que vayas con más frecuencia al baño o cambie la consistencia de tus deposiciones. De pronto también puedes notar una pequeña mancha de sangre en el papel higiénico, pero como ya la has presentado antes, puedes pensar que es normal. Estos síntomas son inespecíficos, pueden confundirse fácilmente con los de una infección intestinal u otras enfermedades, por esto es tan importante aprender a diferenciarlos. Es demasiado importante aprender por qué se presenta el cáncer de colon en primer lugar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de presentar esta enfermedad y de estos, cuáles puedes controlar y cuáles no? Te alegrará saber que la mayoría de cáncer de colon que se diagnostica se debe a la sumatoria de factores de riesgo que pudo haber controlado la persona. Es decir, si la persona hubiera tenido mejores hábitos de vida, lo más probable es que el cáncer nunca se hubiera manifestado. Existen factores de riesgo que puedes evitar y otros que no. Comencemos hablando sobre los que no puedes evitar. El principal de estos es la edad avanzada. La gran mayoría de los casos de cáncer de colon se diagnostican en personas mayores de 50 años. A medida que envejecemos, nuestras células acumulan mutaciones en su ADN. Cuanto más envejecemos, más cantidad de mutaciones se acumulan, lo que aumenta el riesgo de presentar cáncer de colon. Con los años, el sistema inmunológico se vuelve menos eficiente detectando y eliminando células cancerosas, lo cual permite que las células cancerosas se desarrollen y crezcan sin restricciones. Además, entre más tiempo vivimos, más tiempo estamos expuestos a factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. Como veremos más tarde, algunos de estos malos hábitos incluyen una mala alimentación, el sedentarismo, fumar cualquier tipo de combustión inhalada, incluyendo vaporizadores electrónicos, tabaco, marihuana y el consumo de alcohol, entre otros. Si bien es imposible dejar de envejecer y por lo tanto tener más de 50 años no es un factor de riesgo que podamos evitar si está bajo nuestro poder realizarnos colonoscopias de control. Todos debemos tener nuestra primera colonoscopia a los 45 años y desde ese momento en adelante cada 10 años hasta los 75 años, momento en el que se decidirá si necesitamos más colonoscopias o no, dependiendo de nuestro estado de salud general y expectativa de vida. Las personas con riesgo aumentado de cáncer de colon deben hacerse una colonoscopia antes de los 45 y realizar controles periódicos según lo defina su gastroenterólogo. Estas personas son aquellas que tienen pólipos intestinales, pequeñas estructuras tubulares que surgen en el intestino o personas que tienen algún familiar con diagnóstico de pólipos intestinales. Aquellos con diagnóstico de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn o aquellas que han recibido tratamiento para cáncer, el cual haya involucrado radiación en la zona abdominal o en el estómago. Todos los anteriores son factores de riesgo que no podemos evitar. Estas estructuras tienen el potencial de convertirse en tumores malignos con el tiempo, por esto la importancia de una colonoscopia oportuna. Otro de los factores que no podemos modificar es nuestra herencia y por lo tanto nuestra genética. Si tenemos un familiar con historia de cáncer de colon, nuestro riesgo para presentarlo aumenta. Al igual que si tenemos ascendencia africana o judías que nazi, aumenta nuestro riesgo. Si bien son numerosos los factores de riesgo que no dependen de nosotros, existen muchos otros que sí podemos controlar y evitar. Esto nos permite aplicar estrategias que disminuyen significativamente el riesgo de presentar cáncer colorectal. Primero antes de hablar sobre cómo disminuir el riesgo de presentar cáncer de colon, debemos hablar sobre los síntomas tempranos que tenemos que reconocer. Es posible que durante las primeras dos etapas de la enfermedad no tengas ningún síntoma, por esto su apodo de asesino silencioso. Sin embargo, es posible que presentes alguno de los siguientes. Constipación, cuando las heces se tornan duras, secas y difíciles de evacuar, haciendo que no vayas al baño con mucha frecuencia. Diarrea, mayor frecuencia, fluidez y volumen de las deposiciones. Cambios en el color de las deposiciones, cambios en la forma de las heces o heces aplanadas, como si fueran una cinta, sangre en las deposiciones, sangrado del recto, gases excesivos, calambres abdominales o dolor abdominal. Recuerda que el sangrado intestinal nunca es normal, puede representar otras condiciones, como por ejemplo hemorroides internas, las cuales pueden sangrar. Si bien no siempre es sinónimo de cáncer, nunca es normal sangrar por el recto y siempre se debe consultar al médico. Los siguientes síntomas pueden alertar sobre una etapa más severa de la enfermedad, usualmente la etapa 3 o etapa 4. Fatiga excesiva o debilidad inexplicable, pérdida de peso involuntaria, por ejemplo perder 10 kilos en apenas un par de meses sin ningún esfuerzo adicional. Los cambios en las heces que mencionamos previamente duran más de un mes, la sensación de que tus intestinos no se vacían por completo al ir al baño, y vómitos frecuentes. Si presentas alguno de estos, asociado a alguno de los factores de riesgo que presentamos anteriormente y sin una causa aparente de otra enfermedad que los pueda estar ocasionando, debes consultar inmediatamente por urgencias, podrías estar a tiempo para salvar tu vida. Y ahora vamos a la parte más difícil de este corto documental. Los siguientes síntomas pueden indicar que el cáncer ya no solo está en tu intestino, sino que ha migrado a otras partes del cuerpo, y posiblemente ahora sea muy tarde para curarlo. Ictericia, o en otras palabras que tus ojos o tu piel se tornen amarillos. Hinchazón en las manos o los pies. Dificultad para respirar, dolor de cabeza crónico, visión borrosa, desorientación y fracturas frecuentes, entre otros. Recuerda que estos síntomas pueden presentarse por otras enfermedades inofensivas y no necesariamente representan cáncer. Solo que en caso de que tengas cáncer, estos signos indican que se han afectado también otros órganos que probablemente no estaban afectados antes. Para darte un respiro, la causa más común de visión borrosa no es el cáncer, son los errores de la refracción, como por ejemplo la miopía o la hipermetropía, ambas pueden solucionarse fácilmente con unas gafas. Las etapas que mencionamos previamente indican la severidad del cáncer y disminuyen la probabilidad de que el tratamiento sea exitoso. Entre más elevada la etapa, peor es el cáncer y menor es la probabilidad de éxito con el tratamiento. Por este motivo es tan importante intentar prevenirlo a tiempo. A pesar de todo lo anterior, todavía tenemos buenas noticias, está en tus manos reducir de forma significativa la probabilidad de aparición de la mayoría de cáncer de colon. Lo mejor que puedes hacer para reducir el riesgo de morir por cáncer de colon es perder peso. Múltiples estudios han demostrado que las personas con obesidad tienen hasta 25% mayor probabilidad de morir por cáncer de colon. Es por esto que el factor de riesgo prevenible número uno es la obesidad. En esta, se liberan una gran variedad de sustancias inflamatorias para nuestro cuerpo, entre ellas adipocinas y citocinas pro inflamatorias. Estas moléculas inflamatorias pueden desencadenar respuestas inflamatorias crónicas en nuestro cuerpo, incluyendo al colon. También se ha observado un aumento en la infiltración de células inmunitarias durante la obesidad, como macrófagos y linfocitos. Estas células inmunitarias liberan moléculas inflamatorias, las cuales empeoran la inflamación crónica del colon. Imagina que por el grifo de tu lavamanos no solo pasa agua, sino que también pasan químicos y piedras que van oxidando y dañando la estructura del grifo por dentro. Lo mismo ocurre cuando pasan por el intestino estas moléculas dañan lentamente el revestimiento de tu intestino, haciendo que sea más propenso a la aparición de cáncer. Además de lo anterior, se debilita la integridad de la barrera intestinal, permitiendo que sustancias y bacterias dañinas pasen a través de ella, invadiendo las capas del intestino. Esto sin mencionar la resistencia a la insulina que genera la obesidad, los cambios hormonales y la alteración del microbioma intestinal. Ser obeso es un crimen contra tu cuerpo en todos los sentidos posibles, y afortunadamente, así no lo sepas todavía, perder peso es fácil, y en nuestro canal tenemos mucho contenido que te puede ayudar a lograrlo. Asegúrate de ver nuestro documental sobre la dieta perfecta, nuestro documental sobre el azúcar, la Coca-Cola, y muchos más, para recuperar tu salud y volver a un peso adecuado. La obesidad es mala. Aumenta también el riesgo de presentar cáncer de seno, páncreas, endometrio, próstata, esófago, estómago, ovarios, y la lista continúa. Factor de riesgo prevenible número 2. Fumar. Algunos estudios reportan hasta 60% de aumento en el riesgo de cáncer colorectal por fumar. El humo del cigarrillo contiene numerosas sustancias químicas tóxicas y carcinógenas, como el alquitrán, el benzopireno y el formaldehído. Estas dañan el ADN en las células del colon y desencadenan mutaciones genéticas que pueden llevar al desarrollo de células cancerosas. Fumar vaporizador tampoco es bueno. Mira nuestro corto documental al respecto si te quedan dudas todavía. Factor de riesgo prevenible número 3. Beber alcohol. Como aprendiste en nuestro corto documental sobre el alcohol, es difícil encontrar otra sustancia más nociva para nuestro cuerpo y bienestar que el alcohol. Este estudio demuestra que el riesgo de desarrollar cáncer de colon aumenta hasta un 52% en las personas que beben más de 50 gramos de alcohol por día. Una copa de vino o una lata de cerveza contienen en promedio 15 gramos de alcohol. Si tomas tres copas de vino al día o tres latas de cerveza, aumenta tu riesgo de morir por cáncer de colon significativamente. Y el último pero no menos importante factor de riesgo que mencionaremos es comer carnes rojas y carnes altamente procesadas. Entre estas encontramos las salchichas, salchichones, morcillas, jamones, tocino, chicharrón, costillas, salami, pepperoni, etc. Estas contienen compuestos carcinógenos que se forman durante la cocción o durante el procesamiento con humo, la salazón o el curado. Entre estos se encuentran aminas heterocíclicas, AHC, hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP y nitrosaminas. Estas sustancias dañan nuestro ADN y aumentan el riesgo de desarrollar células cancerosas en el colon. El consumo excesivo de carnes rojas y carnes procesadas puede alterar la composición de la microbiota intestinal, es decir, los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Estos cambios pueden generar inflamación crónica en el colon, aumentando el riesgo de cáncer. También, el alto consumo de carnes rojas y carnes procesadas se ha asociado con una mayor incidencia de pólipos adenomatosos, lesiones precursoras del cáncer de colon. Además, estas carnes pueden aumentar el tiempo de tránsito intestinal, haciendo que haya tiempo para que se produzcan más compuestos tóxicos en el colon. El cáncer de colon es una enfermedad terrible y nuestra misión es darte herramientas para luchar contra ella, siendo la mejor herramienta prevenirla en primer lugar. Nuestro canal está lleno de documentales cortos como este. Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos datos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.